Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y ahora agárrense porque se va a poner más rojo que nunca y con nosotros dos personas que no son muy rojas precisamente con nosotros el señor Fernando Martínez Dalmao. Buenas noches, don Fernando. Pues muy buenas noches. ¿A qué sabe el caramelo? Bueno, intentando recuperar un poco la voz por tirar dos bolitas de nieve. Esto es lo que ocurre, ¿no? ¿A qué se le ocurre a su edad? Bueno, uno tiene su infancia y de vez en cuando la recuerda, ¿no? Es la antesala de nuestra vida, la infancia. Pues con nosotros también está nuestro querido doctor, señor Jara. Buenas noches, doctor. Don Jesús. ¿Cómo está usted? Buenas noches, por nada. Encantado de acompañaros un día más. ¿Usted qué es, doctor? ¿Qué recomendaría, qué receta daría a los españoles para salir de este estercolero de corrupción que nos ha metido Sanchismo? Bueno, es una receta... Simplemente hay que ser decente. Simple y llanamente. Dígaselo a Arme en Gol. Sí, Arme en Gol. Sí, Arme en Gol. Sí, claro, ¿verdad? Claro, claro. Hay que dar un golpe para tapar toda la basura que han generado para llevarse nuestro dinero que sale de nuestros impuestos, de nuestros lomos, de nuestras jornadas interminables. Sí, mire, le voy a hacer yo una pregunta. Usted es doctor. Sí. Muchos años siendo doctor. Viendo esta trama, donde estos canallas directamente estaban robando el dinero a manos llenas, donde morían ancianos, donde morían personas en el hospital, jóvenes, mayores, de todo tipo. Doctores y enfermeros, usted que es doctor, ¿dónde están los colegios de médicos? ¿Dónde están los sindicatos reclamando ante este latrocinio que ha provocado que mucha gente no tuviera la protección adecuada y muriera? Pues están calladitos, ¿no? Están cómplicemente mirando para otro lado en sus historias, ¿no? Por ejemplo, usted está colegiado en Madrid. ¿Qué le diría al presidente del Colegio de Médicos de Madrid? A mi presidente diría que yo creo que hay que hacer manifestaciones públicas, que hay que reunir a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid y decirle a las autoridades de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno central, que hay muchas personas que han dado la vida por cuidar de sus personas, de sus pacientes, de su responsabilidad por hacer su trabajo. Pero, lógicamente, mientras ellos estaban amasando fortunas absolutamente oscuras, opacas e indecentes, pues nosotros estábamos jugando en la vida. Decenas de miles de personas, enfermeras, no solo enfermeras, también los transportistas, los informáticos, los ferroviarios, los... O sea, estamos hablando de muchísima gente muy comprometida, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos la peor parte porque estamos en la primera línea, somos la infantería, ¿no? Pero, lógicamente, estaría bien, estaría bien que los sindicatos profesionales, ¿no? El SATSE, AMITS, o los colegios profesionales, o la Organización Médica. Menos manifestaciones políticas y más defender al profesional. Claro, sobre todo cuando te das cuenta de que no teníamos EPI, no teníamos mascarillas, pero entre otras cosas porque estaban montando una trama para llevárselo... Crudo. De esta manera, vamos, tan, tan, tan... Es que solo lo de... Tan miserable. Tan miserable, pero tan escandalosamente gigante, ¿no? Es decir, en fin, es escandaloso. Es escandaloso. Pero, amigos, atención que este escándalo tiene muchísimas vertientes. Y todas, todas, como decían antes, que todos los caminos llegan a Roma. Ahora todos los caminos llegan a Moncloa. Mire, la siguiente noticia dice, dice, El PP investigará el rescate de Aero Europa y a Begoña Gómez. Que caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Tenemos al otro lado de Sky al señor Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Podría estar mejor si tuviéramos mejor el gobernante, pero de momento tenemos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, de momento, la verdad que tenemos los peores gobernantes, yo creo, de la historia de España y también, pues muy, que tienen tendencia, ¿no? A lo ajeno. Hemos perdido todo sentido de la ética, porque independientemente de la gran cantidad de indicios y pruebas documentales que habías estado comentando desde el principio del programa, es decir, en cualquier otra época, todos ellos ya habrían dimitido y se habrían ido a su casa simplemente por vergüenza torera. Recordemos que en Europa, por ejemplo, por copiar una tesis en Alemania, dimitieron Boris Johnson porque le pillaron en una fiesta bebiendo fuera de hora. Ha tenido que dimitir al final en Inglaterra. Aquí Francina Almergol la tuvieron que sacar a las dos de la mañana de un bar. Y si hubiera habido un mínimo de sentido ético, que lo hemos perdido en este país, al menos a nivel de gobernantes desde hace mucho tiempo, ya estarían todos fuera. Yo, con respeto a todo lo que estáis comentando, me vas a permitir, Jesús Ángel, que con todas las pruebas documentales indiciales, parece que pocos se fijan en la ley que regula las incompatibilidades o los comportamientos de los altos dirigentes del Estado. En su artículo 11, me vas a permitir simplemente una pequeña lectura, artículo 11 de esa ley 3 barra 2015, se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar puede afectar a sus intereses personales. Y dice la misma ley, se consideran intereses personales los intereses familiares, incluyendo los de su con tu je, o personas que conviva a análoga relación de afectividad y otros parientes. Y luego, más adelante, la misma ley, cuando define lo que son los intereses personales, dice, los de las personas con quien tengan amistad íntima. Es decir, es que simplemente con que los dos grandes partidos de la oposición, el partido principal de la oposición, fuera a los tribunales con esta ley, estaríamos viendo que hay un clarísimo conflicto de intereses por parte incumplido, o en el que ha recaído nuestro presidente del gobierno. En el momento en que su mujer está más que constatado que tenía relaciones con una empresa sobre la que el gobierno que él presidía y siempre estuvo al borde, a la cabeza del Consejo de Ministros, tomó decisiones que beneficiaron ampliamente a esa empresa respecto a otras compañías, como el ejemplo Iberia. Es decir, en esta ley que he leído, esto sí es un dato constatable, es decir, más allá de los indicios o de lo que podamos pensar cada uno. Eso es un dato constatable. Hay un clarísimo conflicto de intereses en el que el presidente del gobierno ha recaído. Y de ahí para abajo, porque hemos visto que no se pueden tomar decisiones, porque también recae conflicto de intereses regulados por la ley en función de las amistades. Y estamos viendo que Ábalos usó de su amistad en Canarias, usó de su amistad en el Ministerio del Interior, usó de su amistad en Baleares. Es decir, realmente hay un incumplimiento flagrante de todo el abanico legislativo que posiblemente regula las funciones de los más altos dirigentes de la Administración del Estado. ¿Usted se acuerda del caso Juan Guerra, de los famosos cafecitos que se tomaba en un despacho público de la Junta de Andalucía, que al final, pues como no estaba regulado en su momento el tráfico de influencias, pues me parece que salió prácticamente ileso. En este caso, hay indicios muy claros de tráfico de influencias. Pero hay un hecho constatable, como usted ha dicho, un hecho objetivo de que el señor Sánchez no cumplió la ley de incompatibilidades directamente. ¿Aquí se podría iniciar ya un proceso penal contra este presidente que fuera el decisivo para echarle de Moncloa? Yo no sé si penal, pero evidentemente se deberían ir punto por punto en todos los apartados a ver de qué manera se puede acorralar. Y yo, aunque evidentemente es muy fácil para todos suponer que la Super X que apunta la UCO de la Guardia Civil que existe en toda la trama pudiera ser el presidente del gobierno, cosa que a mí, con todo y con toda mi opinión negativa sobre él, creo que de momento hay que dejar en ábalos porque no hay pruebas sustanciales que apunten más arriba de momento. Con lo cual, yo lo compararía un poco con otra X famosa de la historia de España. Entonces, prácticamente todo el mundo sabía quién era la X. pero por delante de él, porque ellos lo asumieron como una cuestión moral o una cuestión ética su comportamiento, cada uno que opine lo que quiera, hubo gente que salvaguardó y no habló, Barrio Nuevo y Rafael Vera, no hablaron. Y ellos eran los que podían haber dado el paso final. En este caso, el Super X dependerá de los que están por debajo y hay que reconocer que tienen bastante menos sentido de la ética de lo que tenían Barrio Nuevo y Rafael Vera. A lo mejor, por ese lado, podemos entender que se pudiera llegar un poco más arriba. Pero que, desde luego, se ha incumplido la ley de conflicto de intereses es clarísimo. Es decir, hay que investigar hasta el final. No se puede estar en medio de las reuniones en donde se estaba decidiendo conceder los créditos, conceder las facilidades a Euro Europa. Estaba negociando en los que hubo tres reuniones de Begoña Gómez con los altos directivos de Euro Europa. Dos, en su despacho y fuera de agenda porque no estaba en la agenda. Bueno, bien es verdad que la legislación española no regula que tenga que hacerse pública la agenda de la mujer del presidente. Pero bueno, se ha sabido, la prensa lo ha denunciado una vez más, hubo dos reuniones en Euro Europa y una telemática en medio de las decisiones que tomaba el Consejo de Ministros con este informe tan favorable de Ávalos. Sobre el rescate de Europa. Con lo cual, eso se tiene que investigar. Hay un granísimo conflicto de intereses porque Pedro Sánchez no se levantó de la mesa como cuando en su día el presidente de la Junta de Andalucía benefició a su hija y tampoco se levantó de la mesa cuando le dieron los millones a la empresa en la que estaba trabajando su hija. Es decir, se repiten de nuevo los mismos esquemas en el Partido Socialista. Y esta vez yo creo que sí se puede llegar más lejos porque los técnicos del Estado están viendo cómo les están pisoteando. Hoy lo que ha hecho Francine Armengol ha sido pisotear a los técnicos que estuvieron trabajando con ella. Les ha puesto a los pies de los caballos y yo espero que honradamente sean ellos ahora los que no callen y digan todo lo que saben porque ahora la táctica va a ser echarle la culpa y echar la basura hacia abajo. Y si los de abajo no se defienden no llegaremos nunca a saber realmente quiénes están por encima de una manera que se les pueda sustanciar penalmente. Pues señor Muro como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo reciba un gran abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Y teniendo aquí a nuestro jurista de cabecera yo voy a preguntar al señor Dalmau y hay un hecho objetivo. Sánchez ha vulnerado la ley de conflicto de intereses y esto ¿qué consecuencias jurídicas tendría? Bueno aquí lo que estamos viendo es que es una trama tremenda. A mí me recuerda cuando yo estuve en el tema de los seres pero no voy a entrar en el tema de los seres porque entre otras cosas ahí está. Pero por ir muy rápido vemos que el trama de las mascarillas está entrando directamente en los puertos del Estado con la dimisión hoy. Pero vamos a la pregunta concreta. Pero el Ministerio de Transportes el del Interior el Gobierno de Baleares el Gobierno de Canarias pero en concreto ¿qué es lo que estamos viendo? La ley que estaba haciendo referencia en el anterior contertulio es la 3.2015 que es la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas evidentemente se está vulnerando de entrada ¿por qué? Porque este conflicto de intereses evidentemente existe ya no por el invigilando que existe porque todo todo miembro de la administración del Estado tiene el deber y tiene que poner en conocimiento de las autoridades si ve la comisión de un delito o ve el hecho de que ese delito se vaya a cometer eso de entrada ya no quiero decir nada si forma parte de la misma trama pero la ley de régimen jurídico de la administración pública implica esto la 3.000 del 2015 implica precisamente ese régimen jurídico que debe tener todo de la administración pública que tiene que ver directamente con el Gobierno pero es que también se está vulnerando la ley de contratación del sector público la 9 del 2017 porque aquí se establecen todos los parámetros que todas las empresas entre ellas muchas de las que tenemos nosotros pues con la debida transparencia concurrencia con la debida se licitan directamente contra el Estado o sea primero se está yendo contra la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y segundo se está yendo contra la ley de contratación del sector público la 9 del 2017 pero es que la cosa no acaba ahí por eso la entrada que yo estaba dando en este momento que puertos del Estado Ministerio de Transporte Ministerio de Interior Gobierno de Baleares y Canarias que sepamos hasta ahora repito que sepamos hasta ahora también llega a nuestro código penal también llega a nuestro código penal repito por un lado la ley de régimen jurídico de la administración general del Estado segundo la ley de contratación del sector público pero es que en nuestro código penal entramos directamente en el archiconocido artículo 404 el de la prevaricación administrativa porque con conocimiento de causa no intervienen directamente pero es que aún así vamos a mucho más allá porque están imputados por organización criminal por malversación de fondos públicos ojo ¿qué hemos hecho con la malversación durante el conflicto que tenemos con los independentistas? rebajarla una malversación de uso una malversación atenuada y una malversación pero hay una malversación de fondos públicos hay un tráfico de influencias es que repetimos el mismo concurso de delitos que teníamos con los seres y la prevaricación hablamos de Pedro Sánchez y Begoña Gómez ahí va yo a ver hay vulneración de la ley de conflictos de intereses ¿qué leyes podría haber estado vulnerando Pedro Sánchez y Begoña Gómez en esas reuniones secretas entre Begoña Gómez el CEO de Globalia también el comisionista del caso Coldo pero esas reuniones secretas en medio de un rescate de una empresa que ojo le dan dinero por valor de 800 millones de euros cuando ya Iberia la quería comprar por 500 millones que no tienen mucho sentido si a ustedes le ayudan le ayudarán a mejor con un 20% de lo que cuesta la empresa casi con el doble no claro es que entramos dentro de lo que era la aerolínea que se rescató también con dos aviones ¿no? ¿aquí qué está pasando? ¿cómo la esposa del presidente de gobierno se encuentra con los señores Hidalgo repito con los señores Hidalgo en plena pandemia o en plena rescatando una aerolínea que es privada? o sea como poco vamos a enterarnos qué está pasando aquí amén de todo lo que he dicho yo anteriormente ¿cuál es el vértice donde empieza todo esto? porque claro cada vez que nos acordamos de los socialistas nos acordamos del Gal y del Faisán y nunca pudimos imputar quién era Mr. X vamos a centrarnos y ahora estamos intentando saber quién es Mr. X y aparece la mujer del presidente de gobierno y en este momento estamos imputando desde el señor Coldo directores generales ministro Ávalos bueno imputando en este momento está investigado repito perdón está investigado pero claro al final tendremos que imputar a Mr. X y el problema está en que en España nunca se puede imputar a Mr. X a ver señor Jara vamos a centrarnos porque se ha hablado aquí de que este señor podría estar vulnerando la ley de conflictos de intereses y lógicamente cuando su mujer tiene una relación muy estrecha con el CEO de una empresa que en ese momento va a ser rescatada por el Estado español no por los 500 millones que decía Iberia que varía sino al final recibe cantidades hasta de 800 millones ¿por qué recibe tanto dinero esa empresa cuando realmente lo que se planteaba era venderla a una empresa extranjera que es Iberia ahora mismo? En este Bodevil escandalosamente caro que para variar lo de variar entiendas en tono sarcástico monta el PSOE de corrupción tráfico de influencias información privilegiada el problema de esto no es todos los indicios razonables que justificarían por parte de la Fiscalía anticorrupción o de la Fiscalía del Tribunal Supremo soy lego en leyes parto de ahí pero lógicamente tiene que haber mecanismos en nuestro Estado de Derecho que cuando el Ejecutivo entra en una barrena de corrupción como la que estamos asistiendo María Jesús Montero Aldama el señor Izaguirre García Coldo para los amigos el señor Ábalos en fin cuando hay tantísimos indicios merced a la investigación de la UCO de nuestra Guardia Civil bendita sea siempre la madre la madre Guardia Civil que es en fin permanentemente al servicio de los españoles a pesar de todas las cosas que nos pasan pues todo eso que es indiciariamente evidente esto no es un tribunal de justicia esto es una tertulia democrática donde se opina lo que en fin lo que se va queriendo en cada momento en base a los indicios publicados por las propias fuentes que están investigando y que podemos saber hay indicios para abrir investigaciones judiciales inmediatamente como están todos aforados pues lógicamente tendrá que ser en fin a través de la Fiscalía del Tribunal Supremo o el propio Tribunal Supremo no sé exactamente cuál es el mecanismo legal pero evidentemente no hacer nada no es una opción y sería escandaloso por parte de quienes por omisión dejan de hacer lo peor de todo esto es que cuando estamos viendo como España es traicionada en cada curva de nuestra historia reciente sea Sáhara sea los intereses españoles en la franja de Gaza toda Europa dice no no dejamos de financiar la universidad protectora del el terrorismo angazatí de la zona de jamás y todo esto pues España al día siguiente libera 3 millones de euros 3 millones de los españoles que esto no es de Sánchez bueno pues en ese entorno donde en cada curva el Sáhara ha traicionado la Guardia Civil desprotegida Canarias la puerta hemos sustituido todo lo que viene entrando por Grecia todo lo que viene entrando por Italia ya entra por Canarias y después nos lo colocan en Alcalá de Henares o en Écija o en Valladolid entonces sinceramente o sea es todo verosímil o sea todo encaja en un enorme puzle y van cayendo piezas concretas cada día nos amanecemos con tres titulares a cual peor a cual más escandaloso en una democracia donde hay una desviación evidente de poder mientras los españoles nos moríamos ellos estaban robándonos mientras nos metían en casa de forma anticonstitucional ellos estaban montando tramas comerciales para enriquecerse brutalmente contra nuestros intereses trayendo no ya material carísimo material absolutamente inservible en muchos casos bueno pues en todo ese entorno que tenemos que hacer hoy un español medio de a pie pues hay que indignarse y hay que exigir responsabilidades judiciales cuando las haya pero las políticas no hace falta que haya un juicio sumarísimo por parte de ningún tribunal las expresiones políticas se toman inmediatamente y esas son exigibles desde ahora mismo y es lo que tiene que hacer toda la sociedad española y por supuesto los principales grupos de la oposición en nuestro parlamento pues vamos a continuar porque atención que la Guardia Civil apunta a Sánchez directamente y dice que la trama tenía un super jefe encima de Ávalos y Coldo ahí tenemos la noticia el señor Araujo la Guardia Civil lo dice muy claro hay un super jefe por encima de Coldo y Ávalos el único que podía ser el super jefe ¿quién es? está claro el que sabía usted dice siempre blanco en botella aquel aquel que miente y cuando miente dice que restifica ese podía ser exactamente el que cambia de opinión que también dice bueno es evidente que sí que como máximo responsable del gobierno estaba al tanto de todo y si no lo estaba pues era un completo inútil porque siempre hablamos de esos cómplices necesarios esos mandatarios que dicen no pero es que yo no sabía nada el que mi mano derecha estaba robando bueno pues entonces eres un completo inútil y no puedes ocupar ese puesto yo creo que como usted dice don Jesús esto ya estamos en el descuento los tiempos finales recordemos que la fiscalía europea europea ya está estudiando esta trama las mascarillas concretamente contra Armengol en el caso Baleares y contra Torres contra nada más ni a menos que la tercera autoridad del estado y con todo un ministro del gobierno de Sánchez y esta es la fiscalía europea que por cierto ha sido García Castellón designado el juez de garantías en este caso y las diligencias son ordenadas por la fiscalía europea en este caso sí que podemos confiar en que no va a haber ese tráfico de influencias porque realmente la fiscalía en este caso el procedimiento es particular hay que explicarlo un poquito técnicamente porque ahí García Castellón es simplemente el mandado hace las veces del letrado de la administración es quien pone en marcha las diligencias que ordena la fiscalía en este caso el juez García Castellón va a estar las órdenes en la fiscalía europea esto es interesante porque técnicamente jurídicamente sí que tiene esa particularidad simplemente lógicamente la fiscalía cuando dice por ejemplo de intervenir unas escuchas telefónicas o demás pues es García Castellón quien tiene que autorizarla así que realmente se abre ahora un panorama realmente muy interesante técnico y jurídico y que sea García Castellón que además está instruyendo la causa tsunami la causa terrorismo contra Pudemón realmente era un poco la guinda la guinda del pastel pues vamos a continuar porque atención lo que sigue diciendo esta noticia dice Hacienda sospecha de una compra de mascarillas de Aero Europa a la trama Coldo pocos meses antes de ser rescatada señor Jara es que suma y sigue suma y sigue y en esa trama claro dice la trama ¿qué tiene que ver Begoña Gómez con la trama Coldo? pues que lo explique ella que porque se reunía con el comisionista detenido de la trama Coldo que por cierto es el que contrata a Europa para sacar 200 millones de euros de Venezuela que por cierto en Venezuela ¿quién es el embajador de la narcodictadura? que es el que tiene a sus hijas haciendo negocio y que es la mano que mece la cuna al gobierno de Sánchez si es que todo todo rueda por el mismo sitio ¿no? y posible candidato a las europeas y conseguido candidato a las europeas señor Rodríguez Zapatero por si alguien si no nos ha seguido ¿no? y yo recuerdo dominicana mucha dominicana siempre dominicana no mojácar Pedro dominicana no lo olvides dominicana república dominicana ¿eh? ahí ahí esos viajes inhóspitos y tal y después peulló mucho peulló Pedro cuatro tipos en el peulló cuatro cuatro ¿eh? Cerdo Satán digo Santos Cerdán Coldo Pedro y no sé quién más ¿eh? tú sí lo sabes Pedro bueno ve tomando nota ¿eh? ve tomando nota pues amigos vamos a tomar nota porque vamos al meollo de la cuestión y es la primera querella que tenemos ya encima de la mesa contra Begoña Gómez y concretamente amigos esta querella es por el tema de la cátedra de la famosa cátedra ¿por qué Begoña Gómez fue elegida directora de esa cátedra? pues aquí se lo vamos a explicar todo empieza el 30 de octubre del 2020 que nombran a Begoña Gómez directora de la cátedra según el reglamento de cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid se exige pues dos cosas principales que haya causas excepcionales y justificadas sin embargo en su nombramiento no existen causas justificadas ¿qué es lo que quiere decir esto? pues usted imagínese si usted no es una persona que tiene la titulación adecuada pues una causa excepcional para que usted dirija una cátedra pues imagínese por ejemplo que han inventado la cura del SIDA o por ejemplo han inventado un motor que acaba con la contaminación pues por ejemplo esa sería una causa excepcional para que usted fuera nombrado miembro de o por la presidenta de esa cátedra en concreto ¿existían esas causas? esas causas pues no no existían sin embargo fue nombrada ¿qué es lo que han hecho los señores que han puesto esta querella? pues que ha habido un escrito al rector solicitando las causas del nombramiento han pedido el perfil profesional la trayectoria profesional y las causas excepcionales por las cuales esta señora ha sido nombrada pues presidenta de esta cátedra o directora de esta cátedra y miren lo que han respondido desde la Universidad Complutense de Madrid vamos a pasar a la siguiente ahí lo tenemos han puesto lo siguiente dice ponen un escrito y la respuesta de la Universidad Complutense de Madrid es que Begoña Gómez ha dado clases no como profesora de la Universidad Complutense de Madrid sino como colaboradora de algún máster para lo que no es preciso titulación alguna era la directora pero no colaboraba en el máster bajo el paraguas de un titulado ¿qué quiere decir esto? que si eres el director de la cátedra no te pueden poner a alguien que sea el que te lleva bajo su paraguas que tenga la titulación si no tenía titulación alguna y luego encima había una persona que era la que dirigía esa cátedra y ustedes están diciendo que era una colaboradora no podría ser la directora primero porque no se daban las causas excepcionales para que fuera la directora de ese máster y segundo y más importante porque está diciendo que no era profesora y que su pulgar los tenía que dar hacer otra cosa el trabajo lo tenía que hacer otra persona aquí estamos ante todos delitos aquí lo vamos a ver en pantalla vean ustedes estos hechos estarían tipificados de la siguiente forma el artículo 405 dice a la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus competencias y a sabiendas de su ilegalidad propusiere nombrar o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurra a los requisitos legalmente establecidos para ellos se lo castigará con las penas de multa de 3 a 8 meses y su pensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años pero ojo el artículo 406 dice la misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte las propuestas nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior sabiendo que carece de los requisitos legales exigibles pues aquí amigos vamos a hablar voy a abrir en canal esta cuestión vamos a hablar primero con el señor Araujo y luego con el señor Dalmau para que nos explique técnicamente si esta querella va a tener éxito y por qué Begoña Gómez no cumple pues los requisitos básicos que dice la reglamentación de la Universidad Complutense en Madrid señor Araujo si lo dice claramente la ley en este caso de universidades y bueno como usted comenta y está claramente lo hemos visto en este esquema en realidad lo tiene realmente muy complicado la señora Begoña Gómez y el rector de la universidad que es el máximo responsable que en esa respuesta de directamente lo que da son evasivas y luego la otra consideración que no figura allí y es que los alumnos tienen que pagar han pagado 8 mil euros por este máster de la señora Begoña Gómez es decir yo incluso agregaría ahí una pena de estafa de estafa podría ser porque esto es aunque dice la señora Begoña que no ha cobrado ni un solo euro de esos 8 mil euros que ha pagado cada uno de los alumnos ciertamente tampoco está claro el hecho de que haya percibido algún tipo de dinero de alguno de sus patrocinadores o en algún tipo de pago que realmente todavía no sabemos así que espero que realmente esta querella sí que veo que tiene muchas opciones de prosperar y esperemos que se aclaren todos estos hechos ¿no? Pues señor Dalmao usted como experto jurídico y vamos a centrarnos en la querella no nos vayamos por los cerros de búsqueda según el reglamento para nombrar una persona que no tiene titulación tiene que darse una causa excepcional pero la respuesta directamente de la Complutense es que ella pues no es profesora y que ese puesto lo está haciendo otra persona en definitiva ¿por qué la nombran directora si no cumple las causas y no hace su función? Bueno aquí es que estamos pervirtiendo los hechos ¿no? Nombran directora de alguien que no tiene titulación y que además no cumple precisamente con las condiciones mínimas ¿no? con las causas como hemos visto excepcionales y justificadas que tienen que ser como el perfil como la trayectoria como las causas excepcionales pero es que antes estábamos hablando de la posible estafa la cual yo le añadiría fraude también el hecho en sí mismo es que es una persona ni que fuera Amancio Ortega o sea Begoña no es Amancio Ortega con lo cual no se da en ninguna de las condiciones necesarias sustanciales y además imprescindibles para que esta persona ya no digo que dirija una cátedra sino que sea una mera profesora yo soy profesor y he tenido que demostrar directamente y acreditar a través de sucesivas exámenes y sucesivas cuestiones mi condición de profesor en determinadas materias en calidad de seguridad y en calidad de ejercicio jurídico entonces claro si evidentemente esta persona tampoco reúne esos condicionamientos nos encontramos ante dos cuestiones la estafa directamente que se realiza ante estos 8.000 euros que se están cobrando y el fraude directamente que se está cometiendo directamente a las administraciones y a la administración como es el caso señor Jara usted ¿qué opina de todo esto? yo creo que en fin yo creo que estamos asistiendo al principio de una cascada de acontecimientos que va a acabar con este gobierno en breve plazo así lo espero así lo deseo espero que los resortes de nuestra democracia funcionen y desde luego en fin si esta querella se plantea en tiempo y forma pues vamos a asistir a momentos muy amargos de parte de la familia Sánchez Pérez de Gómez Castejón o como sea que se quieran denominar y lógicamente en un entorno donde el gobierno no tiene mayorías para gobernar que depende de pactos espurios con lo peor de cada casa si encima le añades un panorama judicial con mil escándalos si ya Pedro y su gobierno podemos pensar en Marlaska María Jesús Montero en fin gente que todavía no se ha enterado de que es ministro nada más que por la nómina pues no pueden pisar la calle y a partir de este momento tenemos una situación donde estamos acefálicos no tenemos gobierno porque están más preocupados de salvar sus espaldas incluso donde pierde su digno nombre porque automáticamente claro vamos a ver a ver cómo zafamos aunque sea echando un carromato de estierco al de al lado que es una técnica en fin muy habitual en estos lances para ver si me escapo yo a base de delatar al otro o poner bajo el foco tal lo del fuego amigo ¿no? cuerpo, tierra que vienen los míos ¿no? pues ahora en Ferraz deben estar buscándose no sé búnkers a ver si pueden desaparecer nadie querrá intervenir nadie querrá hacer una rueda de prensa la pregunta de Millón ¿usted cree que este es el momento de una moción de censura? buena pregunta y la pregunta la hago por lo siguiente y voy a argumentarla hay elecciones vascas en abril ¿no sería el momento de retratar por lo menos al primero retratar a todos los partidos que apoyan a Sánchez pero sobre todo al PNV en medio de unas elecciones que pueden ser determinantes y que el Partido Popular podría sacar muchísimo provecho en escaños viendo la gente de derechas gente de centro derecha de las vascongadas que esta gente está apoyando un partido corrupto donde los haya que además nos lleva a la miseria sinceramente bueno sinceramente creo que el PNV es posiblemente el más corrupto de todos los partidos el partido nacionalista o sea partido de los negocios vascos en vez de en fin eso es el PNV a partir de ahí pues lógicamente hacer ahora una cruzada contra la corrupción de Sánchez le puede costar muy caro en términos de a ver que sabe el CNI de todos estos ¿no? pero desde el punto de vista de oportunidad yo creo que de forma muy incertera don Jesús usted lo pone sobre el tapete yo creo que en este momento en este momento a ver si se produce la imputación de alguno de los diputados o ministros y es el momento de darle digamos toda la propulsión a este escándalo en este momento hay mucha información pero no hay carga jurídica detrás de mucho de lo que se dice en fin yo insisto me dedico a la medicina sé un poco de medicina un poco más de gestión si cabe y después sentido común e intentar en fin entonces a partir de ahí yo creo que habría que esperar ese momento pero desde luego hay que prepararse hay que pertrecharse porque esa oportunidad puede venir muy bien en ese entorno de las elecciones vascas ¿no? sinceramente no es el mejor aliado el PNV para esa moción de censura pero si cae Sánchez España gana aunque sea contando con el PNV si muy rápido yo además en esto soy muy 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 categórico cuando tengamos la imputación por parte del Tribunal Supremo de cualquier cargo público sería el momento de presentar una moción de censura contra este gobierno porque el gobierno está acabado aunque la legislatura continúe repito el gobierno está acabado aunque la legislatura continúe pero es que esa imputación es necesaria porque lo que vamos a juzgar son hechos no van a ser una trama yo retrotrayéndome a todo esto antes apuntaba Junts Esquerra pero yo me iría a lo que ha pasado con Puyol hasta que no se han visto los hechos de organización criminal asociación ilícita blanqueo de capitales contra la acción de falsedad documental el señor Mata en nuestro Tribunal Supremo no ha podido imputar al señor Puyol y nosotros vamos a por Mr. X o sea a por Sánchez a por Sánchez y a por posiblemente Begoña y cuando tengamos en la mira de la imputación a Mr. X entonces será el momento que tengamos los delitos de imputarle a través de nuestro Tribunal Supremo Pues amigos atención que Sánchez quiere tapar el caso Coldo y como quiere tapar el caso Coldo pues directamente dice que el gobierno trata de tapar el caso Coldo anticipando un acuerdo próximo con Junts sobre la amnistía por otro lado dice que PSOE y Junts pues todavía no tienen acuerdo con la amnistía dice estamos en el órdago esto lo que dice es diario son cosas contradictorias pero que nos dice Pachi López pues directamente Pachi López amigos es que hay que sacarlo porque es que esto esto ni Paco Martínez Soria esto cuando lo veamos en Frisole pues tendremos que tener un recuperatorio de Pachi López escúchenle y ustedes mismos juzguen y en cuanto a la amnistía ya saben que estamos actuando con discreción y así seguiremos hasta el jueves vamos a ver la Comisión de Venecia también dice tres cosas que nadie destaca una que la amnistía es un buen elemento un buen mecanismo para conseguir el objetivo de la reconciliación y es lo que llevamos los socialistas diciendo desde el principio de esta cuestión que la amnistía la ley de amnistía sirve para el reencuentro para el reencuentro en Cataluña y de Cataluña con el resto de España segunda cuestión que no hay en ninguno o en ningún momento hay invasión del poder judicial que se respeta perfectamente los poderes del Estado y tercero que se ha hecho de acorde con las normas que la propia Comisión de Venecia tiene para estas cuestiones es decir que no se han lesionado los derechos de ningún diputado ni de ninguna diputada de ningún grupo en este Congreso a partir de ahí es verdad que hace algunas recomendaciones pero son recomendaciones y quien decide la ley es este Congreso y lo decidiremos a partir de los jueves es que esto es imagínense si es que pasa un esquete de mota directamente es que pasa un esquete de humor pero dice el reencuentro el reencuentro entre quién entre Coldo Ávalo Cerdá Begoña y Sánchez y Tito Berni a lo mejor hacen un reencuentro se van ahí al putiferio de la esquina y hacen una fiesta y dicen el reencuentro venga es que esto ya es una tomadura de pelo directamente pero bueno ya para colmo si hablamos de que esto es un esquete de broma pues tenemos que escuchar a Bolaños Bolaños que dice que pide al Senado que no anclarse en el conflicto con la ley de amnistía escúchenlo todos ustedes conocen que nosotros llegamos al gobierno en el año 2018 y en el año 2018 heredamos un conflicto político territorial profundo severo que había generado tensión una tensión insoportable en Cataluña dentro de Cataluña y también de Cataluña con el resto de España se tomaron decisiones en aquel momento que por cierto el Senado tuvo un papel fundamental en aquellas decisiones que se adoptaron y creo que ahora también el Senado ha de tener un papel fundamental en la solución de esta etapa de conflicto en Cataluña por eso este hombre parece que le que le va a dar un espasmo directamente cada vez que dice una palabra porque tensiona tanto sus neuronas que pues a uno le da miedo a ver si le va a dar un ataque pero decir que ha heredado un conflicto no, no, no usted lo que ha hecho es directamente echar más gasolina en el conflicto porque ya le ha dicho Puigdemont que van a continuar con el conflicto si el conflicto estaba acabado si tenía a los delincuentes en la cárcel y los han sacado les han suministrado más dinero y encima les han dado garantías para que no tengan que pagar por sus pecados tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? Muy buenas noches animados entre comillas porque el estado de Puigdemont es terrible bueno lógicamente estamos viendo una situación que están utilizando directamente la amnistía del Partido Socialista para tapar el caso Coldo es que esto se utiliza digamos los casos cada vez más graves para tapar su propia miseria pero es increíble que puedan tapar el caso Coldo con la amnistía que tendría que ser ya cosas que nunca tengan que suceder ni una ni otra cosa si es increíble recordemos como la amnistía ha sido uno de los principales problemas que ha tenido el PSOE en Galicia que le ha costado sacar un resultado humillante en el que el BNG casi le ha triplicado en escaños y a pesar de eso a pesar de que la amnistía ha sido el gran motor divisivo del PSOE teniendo en cuenta que el caso Coldo es aún mucho peor pues están tirando de ello básicamente como usted bien dice para intentar tapar pero es que es el sino de Sánchez Sánchez lleva básicamente desde el principio de su mandato tapando un escándalo con otro escándalo es que ya no nos acordamos del Tito Berni ni nos acordamos de la sedición ni de los indultos ni del sí es sí cada semana ha sido una por lo tanto claro ahora pues como el caso Coldo acepta directamente al núcleo de su gobierno pues tía de amnistía pero es que la amnistía es que es muy grave señores es que es terrible es que se carga España como Estado de Derecho quiero leerte una noticia que dice Sánchez y Puigdemont cierran el círculo de la amnistía pero sin poder brindarla ante los jueces esto básicamente es que la amnistía nace muerta ¿no? claro es que la amnistía en el fondo es como una especie de camelo porque yo creo yo siempre además lo he defendido aquí yo creo que el precio político que ha pagado a Puigdemont Sánchez no es la amnistía porque Puigdemont no es tan tonto para digamos darle a Sánchez lo que ya deseaba que era la investidura a cambio de digamos de casi nada o sea Sánchez ya ha cobrado Sánchez ya está en Moncloa Sánchez incluso si la amnistía no se aprobara él seguiría vale tendría problemas para los presupuestos pero él ya está en Moncloa y yo dudo que Junts haya sido tan primos de meterle en Moncloa a cambio de nada hay un precio oculto que no sabemos cuál es que ya se ha acordado y esto de la amnistía no deja de ser una significación porque de siempre se ha sabido y lo hemos dicho aquí más de una vez que la amnistía el problema no es que apruebe el Congreso lo que quiera es que el problema es que eso que se apruebe tiene que ir a Europa cualquier juez puede decir ante el Tribunal Superior de la Justicia de la Unión Europea que esa ley pues da problemas y se suspenderá el efecto con lo cual el efecto de la amnistía va a estar años sin poder mínimo dos años sin poder digamos ejercerse y además con muchas sospechas de que en Europa lo van a tumbar con lo cual están pactando algo que saben que es un acuerdo fake que no va a llegar a ninguna parte porque no se va a aprobar pero así nos mantiene a todos un poco entretenidos pero insisto no va no va a funcionar pues don Serio le firmo ahora mismo lo que acabo de decir y yo creo que los 47 millones de españoles salvo a algunos algunos con el corazón negro los de Puchemón los de Esquerra los de Bildu los de Compromís los de Venegas hacemos la lista larga ya soy unos cuantos fumar podemos ostras hay unos cuantos por suerte son menos son menos son menos gracias a Dios don Sergi como siempre un gran abrazo y cuídese mucho un abrazo y seguimos adelante señor Dalmago que está usted levantando la mano bueno claro que estoy levantando la mano porque es que lo que nos estamos encontrando aquí es una perversión de lo que es el informe de la Comisión de Venecia es que es absurdo nos sale el gobierno a contar mentiras a contarnos sus mentiras referente a la amnistía ¿qué dice la Comisión de Venecia? pues que la amnistía puede ser neoconstitucional lo hemos dicho va contra el artículo 62 va contra el artículo 14 pero permítame un momentito y quiero leerle esta noticia porque dice lo siguiente es atención dice el fantasma de la Comisión de Venecia planea sobre la amnistía dice su informe coincidirá con el pleno del congreso y es importante esto porque Bolaño lo ha vendido ya que la Comisión de Venecia ha dicho que la amnistía es perfectamente válida claro claro por ahí voy yo es que han mentido como siempre mentís mentís siempre que podéis porque la Comisión de Venecia no ha dicho eso primero la amnistía no es constitucional repito artículo 62 artículo va contra el artículo segundo contra la unidad nacional y va contra el artículo 14 contra la igualdad y vulnerar el derecho de la igualdad entre españoles pero es que en sí mismo crea una profunda repito son los argumentos de la Comisión de Venecia crea una profunda polémica directamente dentro de la sociedad española dividiéndola en dos palabras textuales de la Comisión de Venecia tercero critica profundamente que se haga a través de una proposición de ley porque la proposición de ley no utiliza el argumento que evidentemente que es prioritario en este momento que debe significar unir a todos los españoles en virtud a una cuestión mayor que representa a toda la unidad nacional y no solamente a una parte del pueblo español cuarto la amnistía tiene que ser otorgada repito otorgada a Comisión de Venecia por los jueces repito por los jueces otorgada por los jueces señor Bolaños otorgada por los jueces no por vosotros por ustedes por Bolaños por Sánchez y por su gobierno quinto o sexto ya no me acuerdo la vaguedad con la que está redactada se están tratando delitos de terrorismo que va contra la directiva 541 del 2017 que va contra el convenio de Montreal que va contra la directiva de la Unión Europea artículos de nuestro código penal y evidentemente como bien estoy diciendo entra de lleno en lo que tipifica la Unión Europea como delito máximo en su artículo 2 en su artículo 19 porque y sin voz estoy porque representa la justicia de nuestro tratado de Roma que se firmó representa ir precisamente contra uno de los pilares que es vital para todos los países porque es un pilar común que es la lucha contra el terrorismo y esta lucha contra el terrorismo representa el artículo 2 que representa los valores de justicia y de igualdad y el artículo 19 porque estos valores tienen que estar representados en todas las naciones repito esto es el tratado de la Unión Europea amén de las directivas 541 del 2017 que va directamente contra el terrorismo y cuestión muy importante el señor Puigdemont va a ser imputado por terrorismo repito va a ser imputado por terrorismo por nuestros jueces la amnistía no cabe previo informe de la comisión de Venecia previo informe de nuestros jueces previo informe de nuestra fiscalía y previo leyes como nuestro código penal y el informe repito último que tenemos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no cabe en nuestro cuerpo jurídico es una aberración es ir contra los españoles e ir contra la unidad nacional y por encima de todo esto está la división constante entre españoles quería comentar únicamente una buena noticia que se ha prodigado muy poquito en los medios y es que Vox ha interpuesto un recurso de amparo contra esta decisión de Francina Armengol de citar este jueves a la comisión de justicia esto es importante porque además se piden medidas cautelarísimas de suspensión inmediata de esta sesión basado en el hecho en que realmente se ha trastocado completamente el sistema por el cual tenía que haberse transmitado correctamente esta nueva proposición de ley lo que hemos debatido en su momento y así que bueno es importante esto destacarlo porque pudiéramos tener alguna noticia al respecto aunque el tribunal constitucional sabemos que está completamente teledirigido también por el sanchismo pero bueno por lo menos sí que nos alegramos de que haya por lo menos una acción de la oposición porque decimos que no tenemos gobierno pero a veces también dudo que tengamos incluso oposición intermitentemente yo quería volver don jesús a la intervención del matón de portugalete este que ha salido ahí ahora pachinadie entonces en fin para nuestra audiencia porque hay que darle un toque de humor somos españoles entonces fíjense el matón de portugalete que casi no tiene voz don fernando afónico tiene más voz que el matón de portugalete el que va perdonando la vida a los periodistas que osan criticar a este gobierno no le sale la voz pero es que además está más pálido que el lomo de una trucha o sea es una cosa brutal tiene más mala cara que los pollos de Simago que se decía antes o sea es brutal le están poniendo el majalón de prueba porque fíjense como ya hay ministros vicepresidentas Yolanda Díaz lleva una semana hablando del sexo de Los Ángeles todos los días inventa un titular a cual más surrealista la chiqui vicepresidenta chiqui ministra la despilfarradora de dinero público la que monta la comisión para controlar la red de contactos para asignar eso según la prensa diaria pues quitada de en medio ha desaparecido ¿dónde está? estará en triana porque se ha quitado de en medio no está y tantos otros de la primera pues la ministra portavoz pues está transparente está como como Casper creo doctor usted ha hablado de los españoles que nos gusta todo el tema de la comida también nos gusta el fútbol esto es como que se te mete en el descuento el gol en el minuto 92 o le quitamos al Madrid un gol cuando iba de camino a por ejemplo hablando de corrupciones voy a hablarle de esta noticia y muy rápido todos porque Rosa 10 atención llama a manifestarse para frenar a este sátrapa y pide apoyo a las organizadoras del 9 de marzo muy rápido señor Jara el 9 de marzo hay que ir todos tenemos que ir haga nieve frío sol tengamos compromiso hay que acudir masivamente tenemos que dar la cara una vez más por nuestra democracia que al final es dar la cara por las cosas importantes que nos hacen ser únicos en el mundo los grados de libertad aquí en España porque se está convirtiendo España en el refugio de toda la gente que viene huyendo de la quema latinoamericana cuando allí la dictadura le come la vida a la gente de bien pues porque en España todavía hay rincones donde se puede vivir pues eso hay que preservarlo ¿de qué? pues justamente de este virus de bolivarismo comunismo marxismo cultural dictaduras a la postre me da igual de un signo de otro dictaduras que van contra la dignidad de la persona humana y tenemos que estar el día 9 todos como una sola persona como una sociedad unida fuerte frente a los políticos que nos quieren robar el futuro pues atención amigos última noticia atención que ha habido un asalto atención que los malandros han asaltado el cuartel de la guardia civil atención que los malandros han asaltado el cuartel de la guardia civil en Barbate esto ya es territorio como anche no lo siguiente señor Araujo noticia ha sido hace un rato directamente los malandros atacando por segunda vez en muy poco tiempo después del asesinato de los guardias civiles al cuartel de la guardia civil si me lo traslada además esta noticia un poquito antes de empezar el programa un amigo guardia civil y me remite además el tweet publicado por la asociación unificada de la guardia civil a las 8 y pico de la tarde denunciando este nuevo asalto contra el cuartel de la guardia civil en Barbate perpetrado por una horda de narcotraficantes todos identificados saben perfectamente quienes son con amenazas gravísimas que decían por ejemplo los tenía que pasar como a los del puerto cosas así bueno en este caso incluso un guardia civil estuvo a punto de ser atropellado por esta horda entonces lo que dice la asociación unificada de la guardia civil es que ya tiene que haber un refuerzo permanente en este cuartel es una situación de peligro permanente están asaltando dispararlos claro pero usted sabe como son las leyes como se van a defender ante una manada de estas características hay que disparar porque están asaltando un cuartel de la guardia civil es que está completamente esto lamentablemente en manos del narcotráfico ¿por qué dos guardias civiles acababan con una manifestación? porque había respeto ahora no nos respetan no hay ningún tipo de respeto muy rápido aquí es que nos tenemos que echar la culpa porque nuestras leyes una de las cuestiones que hablan es de la proporcionalidad un amigo mío guardia civil me lo decía si es que se acaba con dos patrulleras poniéndolas en el estrecho y yo creo que con esta gente se acaba no hace falta disparar cogiéndoles de la cara repito cogiéndoles de la cara y explicándoselo muy bien claro pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque decían ustedes que no pasa nada con los pucherazos en España pues empieza a pasar atención que el líder de un famoso partido político ha sido detenido por la compra de votos vamos a hablar de eso y también no se me vayan porque vamos a hablar de las malas noticias para Felipe y Leticia de este defensa atención el giro peligroso para Leonor todo esto después de publicidad no se me vayan porque si se me van pues lógicamente no se van a enterar de lo que está pasando en este país muy rápido volvemos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!